Música Señoras y señores, todos ustedes, Raulio Guantalla y Lucía Pérez Música Música Señoras y señores, muy buenas noches, tardes, noches, bienvenidos un año más a este acto de presentación de Reina de las Fiestas 2011. Esperemos que el acto sea de su agrado, así como también dejarles una feira de fiestas y los dejo en voz de mi compañera Lucía. Muchas gracias. Igualmente, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a todos los aquí presentes su asistencia en este acto. Y como no, al señor alcalde, a la Corporación Municipal, a la Corte de Honor, al entrante saliente, al presidente de la Diputación de Cuenca, don Benjamín Tieto, a la alcaldesa de la Jara, Mercedes Herrero, al pegonero don Andrés Ballesteros y a las restas de autoridades que nos acompañan esta noche al especial. Buenas noches y bienvenidos. 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 Jennifer Toledo Valles, compañera de Joaquín Escudero García. Llamamos a Corte de Honor 2011, Jennifer Toledo Valles, Joaquín Escudero García. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Ana Castro Luna, acompañada de Luis Castro Luna. Un fuerte aplauso. Acompañado de la melodía, de esta bella melodía, sube como la vida es bella. Rocío Cortés López, acompañada de Jonathan López. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Raquel Jareño Cortés, acompañada de Diego Jareña. Un fuerte aplauso Diana Armedo Somolinos, acompañada de Felipe Armedo. Un fuerte aplauso Esta lama que sube abandonada, lo deja bueno Bueno y tengo el honor de presentar a la futurísima reina 2011, Inés Talaya Armero, acompañada de Santiago Talaya. Un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, un fuerte aplauso a la reina saliente, a la reina entrante y sus damas! ¡Aplausos! A continuación, tenemos el honor de contarla de nosotros con María Pastor, que nos va a dedicar unas palabras sobre el escenario. A continuación, tenemos el honor de contarla de nosotros con María Pastor, por si no soy capaz de expresar todo lo que quiero deciros. Hace 19 años escuché aquí, en este mismo escenario, a mi madre decir una frase que me llenó mucho, y es que cuando algo te llena no se te olvida. Esta frase decía que ser de Cuenca es un orgullo, pero ser del Picasso es un lujo. Y sí que es un verdadero lujo, sí. Porque de la unión entre un milagro de la naturaleza, del río y del paisaje, y de otro milagro de la fe, como es la Virgen del Rosario, no podía nacer sino otro milagro. Y ese milagro es el Picasso. Un pueblo lleno de gente trabajadora, sencilla, luchadora. Un pueblo en constante crecimiento. Un pueblo con ilusión, que ha ido formando una comunidad plural, política y culturalmente hablando. Todo esto gracias a que también viene gente de fuera, de muy lejos, a ayudarnos a que todo esto se haga realidad. Gente que se fue un día de su casa buscando un sueño, y aquí en el Picasso ha visto cómo podía cumplirlo. Me vais a perdonar, estoy un poco nerviosa. Yo en la carrera estudié una asignatura, esto es una métoda que se llamaba hablar en público. Bueno, pues no me ha servido para nada. Porque a mí nadie me enseñó técnicas para saber controlar los nervios cuando alguien se dice al público tan especial como vosotros. Entonces, pues desde aquí quiero aprovechar la oportunidad para pedirle perdón a mi madre que la veo por aquí. Y a mi padre que está allí. Quiero pedirles perdón por haberse hecho gastar su dinero en esta asignatura, que en el fondo pues tampoco me ha hecho aprender mucho. Porque es muy importante aprender. Y aprender, se aprende de los padres, de la familia, de los amigos, se aprende también de los maestros. Y ya que he dicho maestro, quiero hacer una mención especial a don Andrés, que dará el pregón de las fiestas, menudo marrón que ha caído. Pero que estoy segura de que el ayuntamiento le ha propuesto esto como un homenaje a sus 27 años de labor profesional y personal con los alumnos del Picasso. Hay otro tipo de aprendizaje en esta vida que yo lo voy a llamar costumbrista, se aprende de costumbres, de cosas que has visto. A mí siempre me gustaba que mis abuelos no contaran historias de Picasso. Ahora, por la fuerza del paso del tiempo, se cedió ese testimonio a mis padres. Y bueno pues, me encantaría que mis abuelos pudieran seguir contándome cosas de aquí. Y lo que sí, envidio muchísimo a los nietos de Vicenta, que ahora sí que va a subir a contarnos sus cosas. Y bueno, me alegó un montón de poder seguir disfrutando de esta historia viviente del Picasso. Yo he sido siempre una de esas personas, pues que le gusta largar las noches. Que se le hace de día muchas veces antes de irse a dormir. Y es como una sensación de que quiero parar el tiempo, por eso me acostumbré tan tarde. Pero que va, el tiempo pasa y pasa tan de prisa, que hemos visto todos los que estamos aquí crecer a estas damas y a estas reinas, que son un ejemplo de juventud y de belleza para el Picasso. Y el Picasso no se merecía otra cosa. Que estas chicas que están aquí, que son la mejor representación de todo esto. Estoy segura, y perdonad, estoy segura que tendréis un reinado maravilloso y que lo disfrutaréis mucho. Porque todos vamos a intentar disfrutarlo con vosotras y haceros este reinado más fácil. Y hablando de disfrutar, no os quiero quitar mucho más tiempo. Gracias por vuestra atención y que sepa la corporación municipal que me debe la cerveza por lo menos. Un momento, por favor, María, María, que te va a entregar uno serio, que te va a entregar Concejal de Perfejo, José Miguel. Yo es que no puedo salir bien. Fuerte aplauso. A continuación, contamos con la presencia de mi gente, la abuelilla. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Gracias. Como ha dicho María, los voy a decir dos palabras, no sé cómo me saldrán, porque estoy un poquito nerviosa. Lo dedico para todos con mucha alegría. Pues le trito con ustedes, situado en un lugar de los más bellos de la noche. Pueblo, señor y amigo, de toda la provincia y de toda España. Y ya se me ocupa, ¿tú qué has logrado llegar a la cumbre? Tienes odioñorido, tienes historia, eres pueblo tío. Como el orgullo que te ve en tu tierra amor. Y de tanta belleza marchan enamorados de ti con un recuerdo feliz. Eres activo, tranquilo, sereno, eres pueblo tío. El orgullo de tus hijos, que tanto te estiman y veneran. Campanas cantan victoria. Picaceños cantan viva. Somos del Picasso del Juga. Tierra contense, tierra bendita. Y nos agradeces. Soy picaceña, nacido en el Picasso. Y tengo que decir que estoy enamorada y feliz de la patrona que tenemos, nuestra madre Virgen del Rosario, que nos dé paz y felicidad. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! 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 Aplausos. ¡Viva! ¡Gracias! Javier Martínez Sevilla que nos va a dedicar unas palabras un fuerte aplauso Buenas noches Vicenta es un honor contar con gente como tú en el pincazo siempre tan alegre silencio por favor siempre tan alegre y dispuesta muchas gracias como bien decían las que han salido antes que yo los nervios se los pueden jugar una mala pasada yo no voy a ser menos Buenas noches muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto en primer lugar quiero agradecer la presencia a Benjamín Pimiento Presidente de Diputación y también a Mercedes la alcaldesa de Villanueva de la Jara y a como no al pregonero de fiestas del 2011 por este micrófono Andrés Ballesteros director de nuestro colegio durante 37 años hoy lo vais a escuchar unas cuantas veces esto pero bueno cada uno me ha preparado este discurso también quiero dar las gracias a la corte de honor por participar y acompañarnos en estas fiestas y digo corte de honor y no reina y damas porque creo que todas son reinas o todas son damas pero una de ellas tenía que llevar la corona muchas gracias muchas gracias chicas agradecer también la presencia de los colaboradores desinteresadamente muchas gracias un orgullo para mí poder estar aquí esta noche noche que comienzan las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario son mis primeros pasos y mis primeras palabras para dirigirme a vosotros como alcalde del Picazo para estos días hemos programado diferentes actos juegos, eventos pensando en todos los picaceños y os tengo que decir que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y mucha dedicación y con vuestra ayuda desde aquí os animo a participar en cada uno de todos los actos aprovechad cada minuto y disfrutad con vuestros familiares y con vuestros amigos y con todos dejad de lado las preocupaciones los rencores y la rutina diaria pues son días de fiesta alegría y diversión y para finalizar que no me quiero alegrar mucho quiero homenajear a alguien que tenemos aquí con nosotros para él es una sorpresa y para todos es una persona muy querida por todos que siempre está dispuesta en colaborar en cualquier acto para el pueblo nunca tiene un no por respuesta este último año ha tenido varios problemas de salud y es para nosotros un honor tenerlo entre nosotros copiado en una pista puso voz al pasodoble del picazo yo creo que ya sobran palabras un fuerte aplauso para Pablo ¡Gracias! 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 Muchas gracias Javi, José Miguel y muchas gracias Javi Pueblo, gracias. Creo que ya hemos dicho todo. Un fuerte aplauso para el pueblo con la talla. Esto ya lo habéis dicho antes, ¿eh? Es que me falta una página, me falta una página. Bueno, pues nada, que feliz de fiesta, que ya está bien y que quedan más gente que hablar y ya está. Venga, feliz de fiesta a todos. Voy a dar paso a José, concejal de festejos. Venga, ya está aquí yo. ¡Venga! Venga, control. Espero que se te digan. Buenas noches a todos En primer lugar quiero felicitaros las fiestas Y os animo a que participéis y disfrutéis de todos los actos que desde el Ayuntamiento hemos preparado Espero y deseo que pasemos unas fiestas cordiales, en armonía, sin polémica, con buenas formas y respeto a los demás En compañía de nuestros familiares y amigos Y que nos olvidemos de nuestros problemas diarios durante estos días de fiesta En segundo lugar es para mí un placer poder dar la bienvenida a alguien que esta noche nos acompaña con su familia Él ha sido alguien importante durante 27 años en el ámbito de la educación de nuestro pueblo Con él aprendimos lenguaje, sociales, cuando antiguamente se llamaba la EG Recuerdo de las antiguas escuelas donde empezaste a dar clase Que teníamos estufas de leña Y cada uno de nosotros hacíamos turnos hermanales para encenderlas Después vinieron nuestros hijos Y con una educación llamada secundaria Y donde Andrés, o don Andrés, que es como se le conoce aquí Siguió impartiendo sus clases con unas instalaciones más modernas y en un colegio nuevo Todos los picaceños queremos transmitirte nuestro cariño Y para ello hemos querido que estas fiestas sean nuestro pregonero Y que nunca olvides que en el picazo siempre serás querido y respetado A ver, por favor, silencio ahí detrás, si son tan amables Aquí adelante se están portando muy bien, pero atrás falta silencio Gracias Lo dicho, que nunca olvides que en el picazo siempre serás querido y respetado Por ello te damos las gracias por habernos ayudado a ser, si cabe, mejor persona Ahora paso a presentar a nuestro pregonero de la fiesta 2011 Don Andrés Ballesteros Pérez Un fuerte aplauso Bueno, yo ya no sé si ahora después de esto voy a tener a primer voz Ante todo buenas noches, señor alcalde, autoridades, bellísimas reinas y damas, señoras y señores Cuando me llamaron del ayuntamiento para ofrecerme a hacer el pregón de las fiestas de este año Me quedé sorprendido, era algo que nunca había pasado por mi imaginación Enseguida pensé que era un gran honor que se hubieran acordado de mí Para un acto tan importante como es la apertura de las fiestas de honor a la Virgen del Rosario Y por otro lado me dije, nunca he hecho una cosa como esta, ¿qué puedo decir? Tenía dos caminos Uno, muy socorrido en esto de los pregones Hablar de la historia del Picasso, de sus costumbres, de sus actividades económicas, etc. Y otro, hablar de mis vivencias personales durante el tiempo en que he trabajado y vivo aquí La duda duró poco La historia, costumbres, vida en el Picasso La conocéis mejor que yo todos los que estéis aquí Y sería un atrevimiento por mi parte repetirlas Así que pensé que este era un gran momento para compartir con todos vosotros Algunos recuerdos de mi paso por este pueblo Me vinieron a la memoria los casi 25 años de mi vida que he estado entre vosotros Trabajando en el Picasso De los cuales ocho de ellos viviendo aquí con mi familia Y con ellos me vinieron una gran cantidad de recuerdos Me llegaron a un pueblo que no conocía Nunca había estado aquí Bueno, alguna vez de vos Los primeros compañeros de trabajo Doña Curi, directora entonces, Javier, María Jesús y Teo Menos Doña Curi, todos también recién llegados Los primeros de alumnos y alumnas Con una clase de quinto y sexto Y otra con séptimo y octavo llena de rebosar Eran casi treinta Las estufas, que tenían días en que no querían calentar Y solo echaban humo Y no por donde debían, sino la clase Los bienes que hacían a la leyera con unos trozos de leña Que a veces no cabían en la estufa El tiempo ha pasado muy deprisa No sé si demasiado Y ahora muchos de ellos son padres y madres De niños y niñas de los que he sido tutor Lo que me hace pensar que he sido maestro De dos generaciones de picaceños y picaceñas Y eso me enorgullece Por si he podido influir en algo positivo en sus vidas Después, durante unos cuantos años Nos quedamos Doña Curi, Javier, Antonio Murcia Desaparecida recientemente y yo Más un nuevo compañero o compañera que lleva cada año Por cierto, creo que Doña Curi y yo Somos los únicos maestros y maestras A los que los niños nos han pegado el ton al nombre No somos Curi y Andrés Sino Doña Curi y Don Andrés Todo junto e inseparable Aunque luego nos olviden de tú De todos guardo un recuerdo entrañable No es momento de citarlos a todos Pero quiero recordar especialmente a Doña Anuncia Anuncia para todos, compañera y amiga Que todavía sigue aquí y cuya llegada supuso Un antes y un después en la vida del colegio También supuso mucho para mí La llegada al colegio Como compañeras, primero de Elena y luego de Esther Las dos habían sido algunas mías Y supuso un orgullo para mí Tenerlas como compañeras Recuerdo también las inquietudes culturales De aquella época La creación de la Asociación Cultural Raíces Picaceñas Que presidía Joaquín y de la que yo era secretario Que hizo los primeros talleres para niños Y que creo que atundaya en un grupo de teatro Y dentro del teatro Recuerdo especial a Jesucristo Superstar Dirigida por Javier Protagonizada por el alumnado del colegio Y que sé que se guarda en vida en algunas casas Se agolpan tantos recuerdos Vienen a mi memoria también las personas Los primeros conocidos del pueblo Lógicamente, y más en aquellos años A los que primero conoces como maestro Es a las autoridades locales El alcalde que había cuando llegué Santiago Que nos recibía a todos de una manera extraordinaria Valentín Que como es sabida compartía con la vez en la alcaldía Y dentro del ayuntamiento Mercurio El hombre que solucionaba todos los problemas Y arrepios del colegio Y después Joaquín Alcalde durante estos últimos 24 años Con el que he compartido muchos ratos Y muchas vivencias Y que se merece un recuerdo especial por mi parte Nuestra lucha durante años Por conseguir un colegio digno Para este pueblo y la alegría de conseguirlo Don Jesús, el cura Llevábamos poco tiempo por entonces aquí Un hombre con el que pronto establecí Una muy buena relación No solo como profesor de religión y párrafo del pueblo Sino como persona Con la que compartí muchas horas de conversación Sobre lo divino y lo humano Adora, la médica También, casi una recién llegada Luis, su marido Con el que, al igual que con Don Jesús También compartí muchos momentos Antonio, el practicante Por ojo del fútbol Y amigo de sus amigos Por desgracia, desaparecido muy pronto Poco a poco Empiezas a conocer a más personas Estableces las primeras relaciones Tomas los primeros pinos Las primeras cervezas Compartes con ellos muchos ratos de ocio Y aparecen personas Con las que estableces una relación especial Tanto a nivel personal como familiar Y dudaba en este momento Dar nombres Pero hay personas Con las que tanto mi familia como yo Hemos establecido una relación especial Y a las que quiero mencionar aquí Adolfo, Carmen y su familia Nieves y la suya Lore, por detrás no está Pero por aquí anda Beatriz Guapísima dada del pasado año Santiago, Rasi, Fidel Y otros muchos Por los que he compartido muchos ratos agradables Y que están en mi memoria Aunque sería largo citarlos aquí Y el pueblo Nunca se me olvidará Que al poco de vivir aquí Vino la rambla Y tuvimos que abandonar nuestra casa Porque el agua Oslaba hasta las rodillas Por la calle de las escuelas Ayudados por los vecinos del pueblo Ya que el agua llegaba Hasta el murete Que había delante de las casas Y que terminó inundando el colegio Voy a pedir ayuda Para audio Porque esto parece que se ha bajado Y me está costando muchísimo Verlo Ahora ya decía También recuerdo con nostalgia El llamado casino Que estaba enfrente de la iglesia Donde nos reuníamos todos los días Un grupo de amigos Compartiendo unos vinos Y comentando las últimas noticias Y novedades que ocurrían Aquellas cenas de los jueves Con don Jesús Luis Guillermo de la Casa Javier Antonio el practicante Dioniso y Antonio Maestros también En las que por más que se lo pidiéramos Ramón el casinero Siempre hacía las cabezas Cajadas de picante Y cuando llegaba A un buen tiempo Habría la casa de la pradera Donde buscábamos un huequecito En aquella pequeña barra Del chiringuito de madera Y hablando de barras y cenas Las fiestas Vuelven a amontonarse Montones de recuerdos De anécdotas Si me parece Un abrazo 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 Recuerdo En los primeros bailes Que se hicieron Al final del local Que había en la calle Alarcón Un local pequeño Estrecho Con un escenario pequeño Pero en el que cabía Cualquier orquesta Que recuerdo Que nos hacía bailar La tarantena Entre nubes de polvo Y frente al escenario Estaba la barra Atendida por flores Siempre sin prisa Pero sin pausa Y todo el mundo Entrando por aquel pasillo Estrecho El sábado Imposible de recorrer Por la cantidad De gente Que se acumulaba La salida al corral Que eran también Los servicios Solo para hombres Creo recordar Apenas cerradas Donde estaban Las vaquillas Que se iban a No sé No sé cómo decir Modorearlas Corridas O como queramos decir Durante las siestas Las primeras Jogidas populares De vaquillas Que también se hicieron allí Siempre con el miedo De la alcalde Que faltara carne Para todo el mundo Los juegos Para los niños El martes por la tarde En los que el momento Culminante Además de las bucañas Era comer merengues Con las manos A la espalda Vuelvo a mencionar A Mercurio Al que recuerdo Corriendo de un lado a otro Gritando y esforzándose Para que todo saliese bien Y en orden Ahora siguen Haciéndose cosas parecidas Pero entonces Era una de las cosas Más esperadas De celebrar De las fiestas Hoy Como todo Las fiestas han cambiado Las actividades son distintas Ni mejores ni peores Solo eso Son distintas Aparecen nuevas formas De diversión En recuerdo Con los tiempos ¿Qué animo a decir En aquellos años Que como este Cualquiera de nosotros Iba a poder volar Por encima del pueblo? Pero llegadas estas fechas En todo Siempre aparece la ansia De divertirse De participar De pasarlo bien De reunirse Con amigos y familia Y de vivir Un acontecimiento Que solo ocurre Una vez al año Y que sirve Para rendir homenaje A la patrona del pueblo La Virgen del Rosario En cuyo honor se celebra Y pedirle que nos guíe Y nos dé fuerzas Especialmente En los momentos difíciles Que nos toque vivir Y hablando de divertirse Creo que es momento De que deje de hablar Ya que imagino Que todos estéis deseando Salir por ahí A disfrutar de las fiestas Así que desde aquí Os invito a divertiros Al máximo Que bebéis las fiestas Intensamente Y que disfrutéis de ellas Acompañados De vuestros seres queridos Y antes de terminar Permitidme deciros Que ha sido un gran honor Haber sido Durante casi la mitad De mi vida Un vecino mar Del Picasso Y que lo llevaré grabado Siempre En mi memoria En mis sentimientos Y en mi corazón Felices fiestas ¡Viva José Rosso! ¡Viva José Rosso! ¡Y viva la Biblia de Rosario! ¡Viva! ¡Viva! El sube José Miguel Jareño ¡Viva José Rosso! ¡Viva José Rosso! ¡Viva la Biblia de Rosario! ¡Viva la Biblia de Rosario! Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A continuación, señoras y señores, van a poder presenciar un vídeo que también tengo que decir que es otro de los que colaboran siempre y hacen las cosas con ganas y bien hechas, vamos, pero muy bien hechas. Es un vídeo relacionado con la reina y damas de 2011, pero aquí hay que agradecérselo y aquí hay que darle un fuerte aplauso en esa elaboración de vídeo. Es como siempre, a Mario Temprano. Un fuerte aplauso. 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 Sara Collado Castillo entrega el ramo a Rocío Cortés López Miriam Jareño Lacerna entrega a Diana Armeo Somorinos Rocío Lavaro Martínez entrega la banda a Inés Talaya Armeo Un fuerte aplauso A continuación se entregarán los ramos por parte de los acompañantes Juanes Júdeno García entrega el ramo a Jennifer Toledo Valles Un fuerte aplauso Luis Sánchez Luis Sánchez Luis Castro Luna entrega el ramo a Ana Castro Luna Después te espera, te espera a la foto, Luis, ahora, te entrega y te espera un poquito Luis Sánchez, vamos ya, vamos Luis Sánchez, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya Luis Sánchez Ministra López Jonathan López entrega el ramo a Rocío Cortés López. Un fuerte aplauso. ¡Vamos! Evo Jareño entrega a Raquel Jareño Cortés. ¡Pedro! 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 Felipe Armeno entrega el ramo a Diana Armeno Suburidos. Un fuerte aplauso. ¡Japa! 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 Santiago Talaya Armeno entrega el ramo a Inés Talaya Armeno. ¡Japa! 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 A continuación, la reina saliente nos dedicará unas palabras. Silencio, por favor. Un fuerte aplauso para Rocío. Silencio, por favor. 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 Y por favor. Silencio, 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 por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!